En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Entre tantas cosas que motivan nuestra atención, queridos oyentes, vamos a hacer un repasito sencillo, fácil, sin demasiados alardes de precisiones inútiles sobre la ineficiencia y la ineptitud de este gobierno. Porque es que nada le resulta y nada le funciona, todo sale al revés, y en todo se demuestra su incapacidad. Nos tienen por la televisión absolutamente agobiados con las propagandas sobre las maravillas de la infraestructura colombiana al mando de ese nuevo prócer de la nación, que es el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Siempre con casco y con botas, diciendo las maravillas de lo que ha construido. Nada de eso es verdad. Las 4G son un desastre. No arrancan. Lo del río Magdalena es otro desastre. Ahí siguen luchando con Nabelena y no han podido resolver el problema. Pero miremos dos botones bien importantes para la muestra de esta ineptitud. El túnel de la línea. Una obra que empezó el presidente Uribe con el inolvidable ministro de transporte Andrés Uriel Gallego y que este gobierno no ha sido capaz de terminar. ¿Cuántos gritos dio Vargas Lleras? ¿Cuántas veces se puso el casco y las botas? ¿Cuántas veces dijo que amenazaba con caducidad a Collins, el contratista de la obra y que inmediatamente que esa obra ya estaría lista? Para finales de este año ya debió inaugurarse el túnel de la línea el mes pasado, según las promesas del doctor Germán Vargas Lleras. ¿En qué está? ¿En qué van a abrir una nueva licitación para ver cuándo se termina? No antes de un año. ¿Será en dos? ¿Será en tres? La ineptitud de Vargas Lleras. Para que Bogotá pueda salir al río Magdalena. Se necesita una carretera. Ave María Vargas Lleras en Villeta diciendo pase, siga, venga. Una carretera que empezó el presidente Uribe hace cuánto tiempo y a la que le construyeron unos pequeños kilómetros más para llegar hasta Villeta. ¿Y de ahí qué se sigue? ¿Qué se sigue en la carretera Villeta-Guaduas? La misma carretera que pasaba yo de niño hace cuánto tiempo para ir a Manizales. La misma. La subida al alto del trigo, la vuelta a bajar, la vuelta a subir, la vuelta a bajar. Villeta-Guaduas. Un absoluto desastre de la ingeniería colombiana y de este gobierno y del doctor Germán Vargas Lleras. No hable tanta paja, doctor Vargas Lleras. No nos saque más avisos por televisión. Simple muéstrenos, simplemente muéstrenos qué pasa con la carretera Villeta-Guaduas, qué pasa con el túnel de la litia. Y ni para qué le preguntamos por las 4G porque es tiempo perdido. Pero ahí no terminan las cosas. Ahí empieza. ¿Qué pasa con la producción petrolera? Este gobierno recibió unas instalaciones y una capacidad para producir más de un millón de barriles de petróleo. Y lo dejó acabar. Como es un gobierno inepto, esto empezó a bajar, a bajar, a bajar. 900 mil barriles de petróleo y más para abajo todavía. Y hoy recibimos la noticia. Esta noche separa la producción en Cañolimón y separan 50 mil barriles de petróleo más. ¿Por qué este desastre? Porque el gobierno no se impone en el tema de las consultas de las presiones de las comunidades que son las presiones de las FARC y ahora en las voladuras del oleoducto, tanto del Cañolimón Coveñas como lo del oleoducto trasandino en el sur del país. Estamos en manos de los guerrilleros. La producción petrolera es otra fracaso de este gobierno. ¿Y qué pasa con nuestras comunicaciones aéreas? Todos los días salen noticias de las nuevas comunicaciones. Nos pintan aeropuertos, los pinta el doctor Germán Vargas Lleras. Aeropuerto aquí, aeropuerto en no sé dónde, en marcha, en plena marcha. No podemos volar en avión. La aeronáutica civil se le entregaron a un señor que a duras penas ha montado en avión. El resultado es que las comunicaciones aéreas en Colombia están paralizadas. En lugar de entregarle esto a un experto, como expertos tuvimos en la aeronáutica civil, le entregamos esto a aprendices, a gente que no tenía ni idea del asunto, pero que pertenecía al sector de la mermelada. No tenemos aviación. Vaya, busque un vuelo y montes en un avión en Colombia. Ah, no, pero es que hay, es que hay neblina. Y las ayudas aéreas, ah, no, esas vendrán después. Esas se nos olvidó por el momento, pero ya vendrá, ya vendrá, como nunca antes. ¿Qué pasa con la energía? La energía eléctrica en Colombia está en manos de lo que dejó construido el presidente Uribe y, pues, nada más. No hemos sido capaces de construir la nueva hidroeléctrica de Porsche porque las FARC no dejan. Ahí vamos con la hidroeléctrica de Urrao que el presidente Uribe dejó en plena marcha. De resto, ¿qué hay? Nada, absolutamente nada. Pero vendimos Isagen para tapar huecos, para financiar unas obras que no comienzan. ¿Y a quién se lo vendimos? ¿No será a Tony Blair y a su socio el presidente Santos? ¿A quién le vendimos Isagen? Pero ahora nos cuentan que se quebró eléctrica Uribe. Pero no se preocupe, contribuyente. Nos acaban de meter un gol de 320 mil millones de pesos, que es la cuota inicial de este desastre. Para llevarle energía, para distribuir energía en la costa atlántica, resultado de todas las irregularidades que se han cometido durante los años, de unos enmermelados congresistas que no han hecho otra cosa que respaldar las protestas populares en contra eléctrica Uribe y de ponerla contra la pared. Resultado, no se preocupe, contribuyente. Usted paga. Pero no hay energía para la costa atlántica. Como no hay agua, ni siquiera para una capital como Santa Marta, que recibe tantos turistas. No hay agua. Los pozos petroleros de agua que iba y que inauguraba el ministro de Germán Vargas Lleras allá en Santa Marta. Miren a ver de eso qué quedó. Ahora, por estos días, hay agua porque estamos inundados. Pero Santa Marta no tiene agua. En la costa atlántica no hay agua. Esa es la verdad. ¿Qué pasa con la jornada única de la educación? Ese fue un proyecto que presentó Óscar Iván Zuluaga dentro de su plataforma para la presidencia de la República y que, entre comillas, se la robaron. Vamos a llevar la jornada única escolar a todo el país con la construcción de nuevos colegios. Como nunca antes. Muestrenme uno. Muestrenme uno. La educación cada vez en Colombia es peor. La calidad de la educación es dramática. Hace poco salió la noticia del puesto que ocupaba el primero de los colegios públicos en Colombia. Es sencillamente dramático. ¿Por qué a los niños que van a los colegios públicos les dan esta educación? Porque hemos tenido de ministra la señora Gina Parodi y hemos tenido de presidente al señor Juan Manuel Santos. Esto es un atraco contra los niños pobres. Los niños pobres tienen derecho a educación decente y de primera calidad. Y les dan una educación indecente. De pésima calidad. ¿Qué pasa con la agricultura en Colombia? Ahora sale... Primero salió Santos a decirles a los cafeteros que estaban en la época más feliz de su vida. Porque nunca antes un gobierno los había respaldado tanto. Y ahora aparece Minchirrinchi que no ha ido nunca a un cafetal y no sabe qué es eso. Diciéndoles que pongan al lado de la casa campesina cafetera un sitio para pescar. Entonces los pescaos. Vea, Minchirrinchi, hemos oído tanta basura a lo largo de los años sobre la diversificación cafetera que ni nos hable de eso. Cuando usted tenga tiempo, si quiere, le hablamos de un señor Valdés en la Federación Nacional de Cafeteros y le contamos la de proyectos que hubo en ese sentido. Y con los ganaderos, ¿qué hay? Nada, ponerlos contra la pared como a todos los agricultores de Colombia con la famosa Reforma Rural Integral que ustedes, los del gobierno, pactaron con las FARC para entregarle este país a los guerrilleros, a los bandidos, a los amigos de los guerrilleros. Resultado, vamos para una Venezuela en materia agrícola. ¿Qué pasa con las cárceles? No han construido una sola, no han construido una celda, no han construido nada. La situación de las cárceles es sencillamente infrahumana. Pero como los periódicos no van a las cárceles y no denuncian nada, porque si no les quitan la mermelada, y lo mismo pasa con la radio y lo mismo pasa con la televisión, los únicos que denunciamos el problema carcelario, que es un problema dramático en Colombia, somos los de aquí, los de la hora de la verdad. ¿Y qué está pasando con el tema digital en Colombia? Pues que veníamos avanzando, se estaban haciendo esfuerzos por parte del sector privado y ahora le caen encima agarrotazo limpio con la reforma tributaria. Ese es el gobierno del presidente Santos, que no solamente no gobierna y no hace, sino que no deja gobernar. Hagan el ejercicio de repetir en cuantas cosas que está pasando con la salud. Ni hablemos, dejemos ese tema a un laito y que los enfermos nos cuenten cómo les está yendo con Café Salud, por ejemplo, y cómo les está yendo con todo el sistema de salud que tiene el gobierno nacional. ¿Para qué seguir hablando de tristezas? Este es el gobierno más inepto, más incapaz, más ineficiente que ha tenido Colombia en toda su historia. Y como termina Santiago Castro, las presentaciones de sus noticias. Prosperidad para todos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.